Amigos, 4 y media de la mañana, data download de la versión japonesa ya ha ocurrido Así que vamos a ver absolutamente todo lo que vamos a tener el día 1 De la celebración de los millones de descargas, ¿vale? Que será el día 25 a las 8 de la mañana Los banners, vuelvo a repetir y vuelvo a decir, no me cansaré de decirlo hasta el día que salgan Salen el día 27 La hora todavía no se sabe, pero presumiblemente sean a las 5 de la mañana, a las 6, algo así por el estilo, ¿no? Entonces vamos al lío, gente, como siempre sabéis que se os molan estos videitos y demás No os olvidéis, gente, de dejar una liqueación, una suscripción y vamos al lío Vamos a comenzar por lo que se denominaría, gente, el principio, ¿vale? Y es ni más ni menos que con la pantalla de título Que gracias aquí al pana Dokkan Zetatur, que tiene la cuenta que han dado pero yo más listo que nadie, le sigo, gente Pues tenemos aquí la pantalla de titulito, ¿vale? Vamos a quitar esto, silenciar sitio, pum Y aquí lo tenemos, chavales La pantallita de título, está grabando un poco pocho, pero Zamasu, Vegito, se pegan Y ahí estaría La pantallita de título De esta celebración De los millones de descargas, bastante gode, se ve bonita Un poquito lejos, pero se ve bonita Luego, la peliculilla, gente, aquí podemos ver A Kokun Y a Vegeta Fusionándose Y Vegito diciendo lo que le toca decir, gente Me callo un rato, ¿vale? Esta es la peliculilla, ¿ok? Goku Black diciendo sus movidas de Goku Black Hay un par de cositas nuevas que se pueden ver aquí Al futuro Y ahí están con el trancas Ese camel nuevo Ahora le echamos Un vistacito Y esto de las potas, man Que bien, man Que haya un fucking Vegito Blue en la celebración, loco Uff, nos metieron miedo, ¿eh? Esto va a estar guapo, man Esto va a estar muy, muy, muy guapo Entonces, cositas a comentar, gente de aquí Solo hay nuevo El Kame del Goku, ¿vale? Y obviamente el Goku y el Vegeta fusionándose Esto es nuevo, ¿vale? Esto es animación de personaje nuevo No sabemos si será parte del superataque de Goku y Vegeta Si tendremos un Goku Blue secundario de banner Que tendrá este Kame genérico, por así decirlo Pero esto es totalmente nuevo, ¿vale? Totalmente nuevo ese Kame Y luego, pues, en la fusión de Goku y Vegeta Pues, no se puede saber si es una Active Skill Si es una Standby Skill Si es bla 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 Skill, ¿vale? Tiene voz Está guapísimo, hola Está guapo, 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 la verdad Y la cancioncita que también está bastante, bastante guapa Vamos a chequear las vainas, gente Primero vamos a echar un repasito A ver si nos ha puesto por aquí algo más No nos ha puesto nada más Vamos al lío Muchas gracias Tenzi por los beats, jefe Tenemos el Trunks, gente No voy a enseñar el superataque Porque es el típico superataque de personaje de 2016 Pues, es eso Me imagino que tendrá un superataque un poquito más elaborado Cuando tenga el Dokkan Awakening, ¿vale? Líder de Future Saga Ya sabéis, tendrá Eza Races Defense un turno Supriendo a match al enemigo Y Races Defense es un 30%, ¿vale? Este personaje, chavales Vamos a tener tickets Como os he enseñado por aquí Estos tickets para multi de LR garantizado Vamos a tenerlo que farmear Hacerlo en la primera parte, gente Literalmente vamos a tener dos días de juego Sin banners Que lo vamos a poder farmear Y sin problema, bro Por favor, hacerlo, ¿vale? Ki más 1 Ataque y defensa más 70 Ki más... Ataque y defensa más 10% Por cada ataque que haga Hasta un máximo de 50 Ataque y defensa más 30 Cuando tiene un superataque Cuando hay un personaje de Future Saga Eh... Atacando en el mismo turno ¿Vale? Future Saga y Brit Saiyan Bueno, ya sabemos cómo va a ser el personaje No hace falta que miremos absolutamente nada de eso Así que... Continuamos para más El fondito Esto lo vamos a poder tener en el Yogo ¿Vale? Esto no solamente va a ser la pantalla de títulos Sino que también va a ser el fondo, ¿no? Igual que yo tengo este Que está... Yo creo que infinitamente mucho más guapo Pues habrá gente que también se querrá poner este Y se lo pondrá Así que... Quien se lo quiera poner Pa'lante, gente Yo... Me sigo quedando con el del quinto aniversario Cosa de tickets, gente Ticket Rainbow Ya sabéis Que los tickets rainbow se podrán tirar Cuando comience la parte 2 O cuando tengamos los banners de la parte número 2 Que gracias aquí Alpana Profesional Digital Tenemos un poquito la fecha Estas son las músicas que vamos a tener En la página... Bueno, en la página Estas son las músicas que vamos a tener En... En el home, ¿no? En el menú de home Muchas gracias Arlequín Manín El día 25 A las 8 de la mañana Hay que sumarle dos horitas Empieza esto Y se acaba El día 14 ¿Vale? Pues luego para... Bueno, se acaba el día 14 O esto es que comienza el día 14 No tengo idea Para el día 15, gente Comienza la parte número 2 Pero luego para el día 24 Comienza la parte número 3 ¿Vale? O sea que vamos a tener parte 1 Que comienza, insisto El día 26 No, el día 25 A las 8 de la mañana Luego vamos a tener aquí El día 15 A las 1 y 59 Ya sabéis el horario este Que hay que sumar un par de horitas La parte número 2 O sea que los banners De la parte número 2 Los podríamos esperar Entre el 14 y el 24 ¿Vale? Y luego pues la parte número 3 Que comenzará el día 24 Que tendremos simplemente Algún EZA Con bastante hype Y algún eventito random ¿Vale? Los banners solamente Parte 1 y parte 2 ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y el ticket este De la multi de 50 ¿Ok? 50 personajes 1 o 2 LR Garantizados No recuerdo bien ¿Vale? Piedras nuevas Gente Esto es lo que nos comentó Koto ¿No? De que la God Dragon Stone Es decir La piedra roja ¿Vale? Pasa a ser Una piedra un poco diferente ¿Vale? Y como veis Tiene esta estrella de aquí Estas tres Porque Vamos a poder pillar personajes Con Dokkan Awakened ¿Vale? Nos vamos a ahorrar Las medallas De estos personajes Ojalá Por favor Por favor Por favor Que cambien La pool De personajes Que la cambien Son una basura Con o sin Dokkan Son una basura ¿Vale? Luego esto será Para pillar un personaje UR Pero esta ya es premium ¿Vale? Esta ya es de pago Y luego la otra Que tiene chispitas Gente Pues esto es Para pillar un LR Que vuelvo a insistir Es premium ¿Vale? Creo que normalmente Es compras 88 piedras Y te viene con una de estas Creo que puedes pillar Hasta tres Si no me equivoco ¿No? Luego Tenemos un montón De misiones ¿Vale? Misiones De cómo conseguir Los 50 tickets De primera vamos a poder conseguir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Me imagino que nos darán 7 Así que serán 17 Luego Las misiones del cooperativo ¿Vale? Vamos a tener misiones cooperativas Entre todos Como veis Esto comienza el día 25 A las 8 de la mañana ¿Vale? O sea que Lo que os he dicho antes De las 6 de la mañana Es como medio raro Es a las 8 ¿Vale? Es a las 8 Así que me fumé Un buen cacharro Y luego Estos son más Misiones Cooperativas Muchas gracias Eder por la raid Jefe Muchas gracias Estos son más misiones cooperativas Esto de aquí Son misiones cooperativas Y estas son las misiones De la celebración ¿Vale? Las misiones De la parte número 1 Que insisto Hasta el día 15 No comienza la parte 2 De la celebración ¿Vale? Así que es Sin más Es hacer las movidas De literalmente Lo que hay En el juego ¿Vale? Vamos a estar pillando tickets De estos Para tirar al banner Aleatorio Al banner Este de Dokkan Fest 1 O Dokkan Fest 2 ¿Vale? Los que tenemos en la versión global Ya de tickets Y algún que otro ticket rainbow Aquí no nos dan ningún ticket rainbow Los tickets rainbow De momento No tengo ni idea De donde se pillan Tío Me imagino que a lo mejor Con las misiones de la parte 2 Pero los tickets rainbow De momento No se saben ¿Vale? No se saben Porque los tickets rainbow Son Sí, estos son nuevos Efectivamente Son nuevos Y caducan el día Bueno Veremos que pasa Luego Tenemos un nuevo evento Que se llama Seeking The light of hope ¿Vale? Que es uno de estos eventos De growth ¿Vale? Que bueno Nos da 3 piedras No se que mas Porque el nivel De subir links Esto yo imagino Que lo cambiarán Pero el nivel De subir links Es 1 Cuando debería De ser rollo Pues 39 Para subir links En plan El evento Tocho de subir links Tiene 39,5 Y este tiene 1 Entonces No se que evento Será esto La verdad Y luego Tenemos mas misiones Por aquí Del Seeking The light of hope ¿Vale? Osea que este es Seeking the light of hope Y el otro es Future warrior super training Vale Osea que aquí Me pega una fumada Espectacular Pero bueno Aquí Este eventito Lo que nos da Son skill orbs ¿Vale? No se si alguien habrá Voy a mirarlo rápido Porque no se si alguien Habrá Filtrado Por así decirlo Los bosses ¿Vale? No se si Si habrán puesto Ya los bosses Creo que el proton Normalmente Si esta despierto Pone los Los enemigos Y tal Pero estaremos Al toque ¿Vale? Porque seguramente El año pasado En uno de los eventos Especialmente en este De las skill orbs Uno de los bosses Era el picolo STR ¿Vale? Era el picolo STR Por lo tanto Ahí vamos a poder Pipear A lo mejor A lo mejor A lo mejor Ahí vamos a poder Pipear Uno de los secundarios Del banner Dependiendo A lo mejor No pasa Pero el año pasado Pasó O sea que estamos Al toque De lo que pueda Llegar a pasar Otra vez Misiones del Seeking of Hope Este parece ser Que es un evento Semanal Este es el evento Semanal De las 30 piedras Este es el evento Semanal De las 30 piedras Porque hay como Muchas misiones Este es el evento Semanal De las 30 piedras Y es Si porque aquí Aquí primero te dan Para el día 25 Luego para el día 8 Luego para el día 22 Y tal Es ese Es ese 100% Bueno Skill orbs Random ¿Vale? Son pochas Level 4 No pone ni el nivel Pero me imagino Que serán Una basura Movidas del evento De historia Conseguir al Trunks Y subirle el super ataque Al 10 Spoiler gente La gran mayoría De estas misiones Van alrededor del Trunks O sea que Ir a hacerlo ya En plan de subirlo El level 10 Level 5 El super ataque Movidas ¿Vale? Hacerle las cositas Del propio personaje Luego 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 ¿Qué más? El eventito este Que le metían Una stage Número 8 Nueva Pues Nos dan los dupes Del personaje Le van a meter Dokkan Awaken En la parte 2 100% No le han metido Dokkan Awaken Ahora Pero ojo Cuidado Y luego Pues esto chavales El eventito Que os estuve comentando El evento De challenge ¿Vale? Que es el El evento Pues temático ¿Ok? Es el evento Temático De esta movida Pues vamos a tener Que bueno Tenemos 4 stages De primeras Fighting Resistance Que me imagino Que será Trunks y Mai Luego La invasión De Goku Black Goku Skill Test ¿Vale? El testeo De Kokun Al Trunks En plan A ver Cómo de fuerte eres ¿No? Y luego El Human Zero Plan ¿Vale? Pues van a dar aquí 3 piedritas Por cada uno Tal Me imagino Que tendrá Una pool De personajes Bastante limitada Pero Ahí estará Más misiones Gente Más misiones Más misioncitas Que como veis Nos han puesto Bastantes Luego La última redzone La nueva redzone Gente de Dismal Future Nos enfrentamos Contra Goku Black ¿Vale? No nos han puesto Dos stages nuevas Sino que solamente Nos han puesto Una Que era la que Estaba en la imagen Goku Black Que pasará a Rosé ¿Vale? O sea que mínimo Van a ser dos fases Veremos que pasa Pues nada Otros 7 tickets 5 piedras Yo creo que va a estar Difícil el cabrón ¿Eh? Yo creo Que va a estar Bastante Bastante Jodido Y luego Chavales Nos han puesto Misiones En el Cell Max En la redzone Del Cell Max Que es literalmente Pasarlo con un Con un equipo Super Con todos los tipos Sin ningún tipo De turnos Y luego aquí No sé qué es Goku Shoku Gokuji Goku Sushi ¿Vale? No tengo ni puta idea De qué es esto Me imagino que serán Extremes De cada tipo Pues otras 5 piedras En la redzone Del Metal Kuliao También Tenemos la misión De pasarlo con Recovery Power Powerful Combat ¿Qué es esto? Bueno No se me viene El traductor ¿Vale gente? Sin más Recovery Power Y Conquest of Terror O sea Más tickets De SSR garantizado Y 5 piedras más Y luego tenemos Misiones En el Goku Event TGT Y en el Vegeta Event Cabo Manin Muchas gracias Por la suscripción Sería con Future Saga Y con Divine Dimension Y luego aquí Sería con God Dimension Y con Future Saga También O sea Literalmente God Key Y Future Saga Así que Bastante Bastante God El 27 Cumple 35 Así que te va a tocar Con una single Cabrón Muchas gracias Cabo Muchas 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 gracias Vamos a hacer Un último chequeo Por si están Los bosses Y ya Y ya Literalmente primero contra todos estos, no hay ningún personaje nuevo, luego contra estos y luego contra este, o sea que bastante épico hay alguna cosita más, no hay ninguna cosita más, vamos a buscar al Proton una vez más, a ver si ha colocado ya el Data Download, y si no a malas gente, pues a la que suba el Data Download del Proton, lo pongo en los comentarios si hay algún personaje nuevo y demás, pero tiene tiene buena pinta esta vaina gente, ya está, comienza todo chavales, el día 25, 8 de la mañana comienzan los millones de descargas el día 27, entre las 5 o las 6 de la mañana, comienzan los banners nos vemos en la siguiente, chao chao